Hay un tema importantísimo dentro del conjunto huaco, de finales de los años 70, que hacía una deferencia a la Virgen de la Chiquinquira muy bonita, y decía algo como esto. Siempre te acompaño, patrona bendita, por las callecitas en procesión, y todos los años tu gaita te escribo, por ella recibo tu bendición. Tinita, yo quiero que alumbres mis horas, y que me permitas seguir en tu amor. Para así, brindarte mi gaita mejor para ti, que cuando contento, la cante, la cantes también. Y si me das vida, yo que te contemplo, volveré a tu templo, San Juan de Dios. China consentida, el domingo en misa, frente a tu sonrisa, estaré yo. Chinita, yo quiero que alumbres mis horas, y que me permitas seguir en tu amor. Para así, brindarte mi gaita mejor para ti, que cuando contento, la cante, la cantes también. Gracias.